Perdió con puto, ahora me tiene el hardcore, dale Mentira, si él me copia a mi Y vos me copia a mi Amigo, vos sos Willy Me liberaste a alguien Vos no, vale, vale, vale Sabes que en el rap vos no tenes nada bello Si es el hermano de Vare Te mato con el cúbico, lo único que tenes es bello cúbico Pero bueno, sabes como en el rap es a cabalga Sabes que entro y a cabalga Este es un bello cúbico contra mi crecida barba Pero bueno, sabes como en esto me complejo No tenes nada, pero en el chato tenes pendejo Entro yo y de puta ya se aleja Dice francotirador Pero yo disparo entre medio de la ceja Te debo de matar en este momento Ya no tengo tanto tiempo en mi argumento Es que te lo canto con mi voz Te presto mi talento, demasiado peso para vos Te la debo de contestar, te la debo de agotar Habla de bello cúbico, no tenes te pudiste afeitar Y me anduviste fichando Date cuenta, en la ducha te metiste Con tu madre me anduve encamando No sabes que hablar, no sabes que arrasar Solamente te contesto y ya me pongo a apa Se me va La palabra rima intercalada Solamente digo mi verdad Date cuenta, suena bien potente Date cuenta, te empiezo a arrasar Y el cambio se lo va WOOOOOO Jajajajaja Se lo estan cogiendo a probar ese Solamente entro con el flow, rima a declarar, solamente tengo solución, que te tengo de matar, No soy oponente y te miro de frente Encima en la boca cerrada Te tienes que quedar Porque estoy aniricando Me estoy cepando Date cuenta las palabras de la nada Ando intercalando, representando Doble A, el asalto Ahora somos los asaltantes y te estamos disparando Date cuenta solamente Venimos a arrasar, a contestar Tus sacotes que no lo puedo encontrar Tu nivel no me puede alcanzar Date cuenta solamente Te muestro mi lírica verbal, mentalidad Cuando entro en el crack te vas para atrás Me quedo sin aire, respiro Suspiro instrumental Date cuenta solamente Si con mi camino Que me gana un crack Crack Ay, no creen Tu rap es muy berreta El mío es de underground Y de otro planeta Ustedes representan a Saltio Q Pero con esa vez cimenta De alto careta Pero bueno Sabes como En esto va para atrás Fíjate como en el rap Vas a perder Ustedes son a Saltos Crew Pero cuando le aparece un negro encampuchado Se empiezan a correr Pero bueno Sabes como Están de testigo Y yo no Porque le digo Vamos a fumar un paso Vamos a hacernos amigos Pero bueno Eso va para atrás Y este le dice No fumo paso Una coca Vamos a tomar No bueno Sabes que se lo va a pagar Porque es algo Va, 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 va Anda Un choroso Jurado 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Réplica? No, no, réplica ¿Vos qué dices? ¿Réplica, Mitch? Oh, eso fue como Tiravo juntaron mucho con Storm Tiravo ¿Está Storm? ¿Dónde está Storm? Storm 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 Date a comer, mal viaje Date a comer, mal viaje Uuuu 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 En esto Fíjate como va el detalle Fíjate como en el rap va el detalle Hoy no necesito libros ni diccionarios El diccionario el mejor es la calle Pero bueno, sabes como te voy a enseñar a rapear Porque es un diccionario y te enseña la actualidad Pero bueno, en esta vez no más que este es un pacer Porque vos sos un gamer vivida bajo la PC Fíjate como no la puedas a poder responder Porque el nokel te enseña lo que la fluidez Yo no tengo ganas de rapear, solo vine a ranchar Y vos lo único que vine, te a mi leche tomar Pero bueno, sabes como en esto, fíjate va certera Hoy el nokel se enseña de mi madre madera Va, 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 va La calle, date cuenta, y solamente lo debo de respetar Algunos hablamos de movimiento, pero no pudiste pisar No caminaste el cemento, y no pudiste contestar Yo hablo de argumentos, y te debes de callar Estructura pura, date cuenta, solamente represento mi cultura Y te la debo de arrasar Habla de la cultura, pero jamás la pudiste respetar ¡Oh, qué malo! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa, Licho? ¿Cómo se viene, Wacho, y corta bigote? No, ahora sí, corta bigote Corta bigote hasta que el jurado levante la mano ¿Con Bid? ¿Sin Bid? No, dos minutos con Bid ¿Entonces es 4x4? ¿Quién? ¿Qué tiene? Tenés que competir, vale, dale, dale Por respeto a él, boludo Entro yo, Wacho, no pasa nada 4x4, dos minutos con él ¿No está que el jurado levante la mano? No, si es con Bid, no ¿Vos dijiste el cante lojete? Dale, 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 con minutos ¿Eh? ¿A otra vez hicimos eso? Dos minutos con Bid, por favor, estoy Porque sabés que tuviste experiencia Experiencia con experiencia Tu rap te deja una secuela La manera que te debo de agotar La manera que yo mismo te respondo Y la boca cerrada te tienes que quedar Te tienes que quedar otra vez Fíjate como habla de la secuela Pero yo necesito tener este estilo Y para ir a una escuela Escuela, escuela Yo tengo totalmente mi manera De la era, de la nueva escuela Y te la debo de representar Hablamos de la nueva escuela Y te la debo de acotar Te la debes de agotar No, seguro que vos te la debes contar Porque en esto tengo la oración Vos tenés menos fluidez que tu organización Le pido perdón a mi madre Porque dame los under Dice que no respeto Pero que me mire de frente Me paro de guante Porque nadie respeta Si yo no respeto Pero yo soy sincero Escuchando cantereros En esto se saqué Como en el rap Me deslizo Hoy me voy acá Me tomo un liso Este le pide perdón a la mamá Porque escaparse de la casa Sin permiso De permiso Y soy sincero Te está arrastrando por el rizo Porque te estoy arrastrando De los pelos Te la debo de contestar Te la debo de acotar Hablamos por cuatro por cuatro Jamás lo pudiste entender La verdad No pudiste entender la verdad Y de esta no te pudiste soltar Porque sabes Tomo algo y te digo la verdad Que desde que te encamaste conmigo No te pasas No como Te pasas no que es Te pasas Que curado 3, 2, 1 Gana el que se despluma Se desplumó y ganó